No son irónicas, un cuento es un cuento, no puede tener unas comidas así. Me van a decir que estos tres que estuvimos describiendo recién no son cuentos. El lector dice, ay, ¿qué pasó cuando se casaron? ¿Qué pasó con ella? ¿Se suicidó otra? Oh, pobrecito, lo agarró el tigre. ¿Y ahora qué hace ella? ¿Se va a consumir por los celos? ¿También se va a suicidar? ¿Ven que no tiene sentido, carajo? ¿Te explico ahora? Sí, Marce, quedó clarísimo. Sí, Marce, quedó clarísimo. Hola, amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Acá Mati Bravo, del taller de los lunes a las 21, me hizo una pregunta. Marce, escuché el cuento que pasaste a la comunidad. Me gustó bastante, pero ya empezamos mal. Porque si ese cuento no te gustó mucho, quiere decir que hay algo que no se entendió. Pero no puedo encontrar la segunda historia. Bueno, vamos a empezar por el principio. Primero le contamos a nuestra audiencia y a Lari que ese cuento es un cuentazo, es uno de los más grandes cuentos que se han escrito, de un señor llamado Dino Butzatti, bastante conocido por aquella película El desierto de los tártaros, con Jean-Louis Trintiñán, Vittorio Grafman. También fue corresponsal del Duce en Avicinia. Butzatti, llamado El Kafka Italiano, para que se den una idea. Y el cuento en cuestión, que yo ahora a mi audiencia le estoy dejando una tarjeta para que lo puedan escuchar. Si quieren, pueden escuchar primero el cuento y después seguir con el programa. Pero lo cierto es que el cuento Dino Butzatti parte de una situación realmente muy insólita, muy escalofriante al mismo tiempo, porque se trata de unos pasajeros que están a bordo de un tren y que, no me acuerdo si van hacia el norte o hacia el sur, Pero lo cierto es que de repente ven que, a medida que el tren es preso, creo que sí, para el sur iban, porque iban pasando por Nápoles, exacto. A medida que el tren es preso, que no se detiene en ninguna estación, va avanzando, ven que hay como un movimiento inusitado en la gente. Gente que escapa, que se sube a carros para huir, autos, lo que sea. Están como yéndose para un lugar contrario a donde va el tren. Bien. Entonces, a los pasajeros los asalta una tremenda intriga, que es qué va a pasar en el sur cuando lleguemos. Esa es la idea. Y nadie habla, nadie dice nada. En un momento Dino Butzatti dice, ¡Ay, los trenes, cómo se parecen a la vida! Porque, claro, es como nadie se anima a hablar. ¿Vieron que nadie se anima a hablar? Que de repente aparece un imbécil en el cine con un puntero láser y el único que tiene que animarse a decirle algo es Marcelo Di Marco, porque si no la borregada no dice nada, no se queja. Bueno, ¡ay, los trenes, cómo se parecen a la vida! Nadie se atreve a decir nada. Y ven que hay, por ejemplo, un tipo se desacerca con un diario para darles información y el narrador consigue arrancar un papelito del diario y se queda con la mano con la palabra Sion. Y dice, estábamos yendo hacia, miren qué genialidad, estamos yendo hacia un hecho terminado con Sion. ¿Qué era la revolución? ¿Qué era? No sabemos. Tremendo. Y cuando llegan a la estación, cuando terminan el tren, la estación está completamente vacía y se escucha un grito de mujer que dice, socorro, socorro. Y aparece ahí un guardiavías con el sombrero típico. Y bueno, ese grito se pierde, dice Bussati, en medio de la cúpula de la estación. Los gritos se pierden para siempre. Marce, escuché el cuento que pasaste a la comunidad. Me gustó bastante, pero no puedo encontrar la segunda historia. Pero para empezar, no hay que juzgar un cuento para ver si tiene la segunda historia abajo. Este cuento la tiene, es justamente lo que constituye todo el cuento. Pero no partamos de esa base equivocada. Nosotros el tema de encontrar la segunda historia en un cuento sirve a los meros efectos de poder, de alguna manera, saber si hay un cuento o no hay un cuento. Y se quiere aclarar que la historia de arriba es la de los pasajeros y la subyacente es la de la gente de afuera. No lo tengo muy claro. Didier le contesta. Me parece una muy buena pregunta, Matías. Lo digo porque yo con frecuencia me hago la misma pregunta sobre otros cuentos. Lo que pasa, Marcelo me corregirá si me equivoco, es que algunos cuentos no necesariamente tienen una historia que subyace. Hay cuentos como esto que lo que lo convierte en cuentos es esa incertidumbre que obliga al lector a tratar de preguntarse y de resolver el misterio. Bueno, efectivamente, esa es precisamente la gracia que tiene este cuento. En donde en ningún momento, recordarán por ejemplo que en Pulp Fiction, el maletín ese que saca de mano una luz dorada, en ningún momento se dice qué tiene ahí adentro. Y eso es una pregunta que nos va a acompañar durante toda la vida. Es el colmo del elipsis. Es más, es más. Ustedes tienen que verlo de este lugar. Si cuando ellos bajan se cuenta que hay una revolución, supónganse, o una sanción, o algo que termina el guión, alguien les explica a ellos, el cuento se derrumba como un castillo de naipes. No significaría nada. Justamente la gracia está en que te deja asumido en esta palabra que dice Didier acá, que es la incertidumbre, que obliga al lector a tratar de preguntarse y resolver el misterio. Ahora, el tema no es tanto resolver el misterio, porque no hay misterio que resolver. Lo que sí nos tenemos que quedar es con la grandeza de ese cuento, es justamente las cosas que han quedado en el camino, las preguntas que han quedado en el camino y que no tienen respuesta alguna. Si tuvieran esas respuestas, no habría habido cuento. Hay un montón de cosas, sobre todo las personas que ya tenemos un poco más edad que los jovenzuelos, que en nuestra vida han quedado sin respuesta. Y uno lo que tiene que hacer con eso es, vieron hechos, supongamos, por qué me dejó fulana, por qué pasó esto, por qué me echaron del trabajo. Son todas las incertidumbres que van quedando, que van conformando toda la forja, digamos, de una persona. El alma de una persona se va forjando con esas incertidumbres. Y por ahí hasta uno dice, mira, la verdad que descubrirlo, la verdad que me importa un pito. Lo importante fue la experiencia que viví. Bueno, asuman eso como lo que está pasando también en este cuento. Es un cuento escalofriante justamente porque no tenés la cara del enemigo. La peor guerra que hay, Matías, es cuando uno no tiene la cara del enemigo, que es exactamente lo que está pasando hoy día con el nuevo orden mundial, en donde la gente ve la cara del enemigo, la Fundación Huésped, Soros, y no puede reaccionar porque siguen votando los mismos imbéciles de siempre. Entonces, el enemigo está, pero no le vemos la cara. Hasta que no te digan, mira, yo vos te quiero, qué más hace falta, digo yo. Yo vos te quiero coger de parado, flaco. Te estoy rompiendo el culo, te estoy hambriendo, te estoy metiendo vacunas de mierda que te pueden llegar a hacer morirte. ¿Qué más queremos? Bueno, ahí lo tenés. Es una metáfora también de esa situación. Es tan genial que todo lo que tenga que ver con la incertidumbre que uno está padeciendo en este mundo puto del nuevo orden mundial, se ve también reflejada justamente, simbolizada en ese cuento. Son cuentos con un trasfondo profundamente psicológico. Muy bien también lo de Didier. Como ejemplo está el sur de Borges. No sabe si lo que se narra, el viaje en tren y el duelo, es cierto o es solo la imaginación. No, 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 espera, 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 espera un cachito. Esto es cierto, está viajando, hay un viaje en tren y hay un duelo. Si no, el cuento de Didier no tendría sentido. Si todo pasa por la cabeza de Johannes Dallman, que así se llama el protagonista del sur, no hubiera habido cuentos. Todo simbólico, todo en el aire. Lo que sí que plantea la enorme incertidumbre de Borges es cuando Johannes Dahlman sale a la llanura, empuña el cuchillo y dice Borges que no sabe si sabrá usar y sale a la llanura. La pregunta en ese caso no es si existió o no el viaje, la pregunta es que existió el viaje de verdad y el duelo también. La pregunta es, ¿y qué pasó? Si el tipo lo mata o si es matado, no importa, es más, si lo mata Dahlman al compadrito, si el compadrito lo mata a Dahlman, no habría cuento. En este caso, ¿qué es entre una alegoría? Y siempre, no, bueno, esa es una pregunta que va en una decisión equivocada. Todo cuento, toda película, toda obra de arte narrativo es un símbolo de la vida, no una alegoría. Hay una gran diferencia entre símbolo y alegoría. ¿Una representación de lo engañosos que son nuestros pensamientos subjetivos? Sí, puede ser. Algo más, yo tendré mi interpretación, tú tendrás, tú ya ambas serán válidas, ninguna. Bueno, ahí está, pero no hay que buscarle tanto a la quinta pata al gato. Ahora dice Matías, claro, esto lo leo por primera vez, les aclaro. Claro, lo entiendo, ahora la pregunta es, en el caso de que yo tenga un cuento de ese estilo, ¿cómo sé si funciona? Bueno, justamente, ahora viene la cuestión. Hace poco leí el sur y me quedó la misma duda. Bueno, acá está la cuestión. Vos tenés un cuento como de Frank Stockton que se titula La dama o el tigre. ¿Conocen la historia de La dama o el tigre? No, yo no la conozco. La dama o el tigre es uno de los cuentos fascinantes de fines del siglo XIX en Inglaterra. Bárbaro. Cuenta una historia de un rey que tenía, digamos, la posibilidad de impartir justicia, pero la justicia que él impartía se impartía en la arena, esto es, en el coliseo, digamos así, para entendernos. Se juntaba todo el pueblo, venía el acusado, el acusado estaba ante dos puertas. Detrás de una de las puertas había una dama hermosa con la cual se casaba en el acto. Y en la otra puerta había un tigre que si le abría la puerta equivocada lo devoraba. Él tenía que abrir la puerta y ver si era devorado o si era casado. Esa era la justicia del rey. Bueno, eso lo plantea Stockton al comienzo. Después resulta que, digamos, un plebeyo tuvo la mala suerte de enamorarse de la hija del rey. El rey se enteró y ¿qué hizo? Bueno, fue y lo mandó frente a las dos puertas. Adelante de toda la multitud que estaba observando, que lloraban por la belleza de ese joven que tenía que morir o a lo mejor casarse. ¿Pero qué pasa? La princesa, que se había enamorado de él también, se posesiona del secreto de las puertas. Mediante un ardid consigue saber de qué lado está el tigre y de qué lado está la dama. Pero resulta que ella también sabe, no solo eso, sino también sabe cuál es, digamos, quién es la dama en cuestión. Parecía que los había visto hablando en algún momento. Entonces la chica está ante una disyuntiva irresoluble, es irresoluble. Si yo le abro la puerta en donde está el tigre, que yo sé cuál es la puerta, ahí el tigre se lo devora, pobrecito. Pero si de repente se abre la puerta y sale la dama y viene el cura y los caza y todo, y la gente canta de alegría por verlo cazado al pibe, la que se va a desesperar de los celosos es yo. Miren cómo termina el cuento. Dice, su brazo derecho se acosaba sobre el parapeto acoginado ante ella. Levantó la mano e hizo un ligero y rápido movimiento hacia la derecha. Nadie más que su amante lo vio. Todos los ojos estaban fijos en el hombre que había aparecido en la arena. El joven se volvió y con paso firme y rápido atravesó el espacio vacío. Todos los corazones dejaron de latir. Todas las respiraciones se retuvieron. Todas las miradas estaban fijas e inmóviles sobre aquel hombre. Sin la más ligera vacilación, el joven dirigióse a la puerta de la derecha y la abrió. Ahora, el punto culminante de la historia es, ¿salió de aquella puerta el tigre o la dama? Cuanto más reflexionamos sobre la cuestión, más difícil nos resulta responder a la pregunta. Ello requiere un estudio del corazón humano que nos conduce un intrincado laberinto de pasión, cuyo camino de salida no es fácil de encontrar. Piensa en ello, Matías Bravo, no como si la decisión dependiera de ti, sino de esa princesa semibárbara de sangre ardiente, con el alma al rojo-blanco bajo los fuegos combinados a la desesperación y de los celos. Ella había perdido al amante, pero ¿quién lo tendría? ¿Cuántas veces, en sus horas de vela y en sus sueños, se había sobresaltado de horror y se había cubierto el rostro con las manos al imaginar asomado abriendo la puerta al otro lado de la cual esperaban las crueles fauces del tigre? Pero ¿cuánto más a menudo lo había visto a la otra puerta? ¿Cómo había rechinado dos dientes y se había tirado de los pelos en sus dolorosos sueños al ver el arrebato de delicia del joven cuando abría la puerta de la dama? ¿Cómo se había quemado angustia su alma al verlo correr al encuentro de aquella mujer con el sonrojo de sus mejillas y el brillo triunfal de sus ojos? ¿Cuándo la había visto adelantarse con ella todo el radiante por el gozo de la vida recobrada cuando había oído los gritos de contento de la multitud y el loco repique de las campanas de la dicha y había visto al sacerdote y su alegre séquito avanzar hacia la pareja y unirlos en matrimonio ante sus propios ojos? ¿Y cuando lo había visto alejarse juntos, andando sobre el camino de flores, seguidos por las aclamaciones de la regocijada multitud en los que su único chichido de desesperación se perdería y ahogaría? ¿No sería mejor que él muriese al instante y fuese a esperarla en las benditas regiones de la semibárbara vida futura? Y sin embargo, aquel horrible tigre, aquellos gritos, aquella sangre, su decisión fue indicada en un instante, pero había llegado a ella a través de días y noches de angustiosa deliberación. Sabía que sería interrogada, había decidido cuál sería su contestación y sin vacilar a lo más mínimo, movió su mano hacia la derecha. El problema de la decisión de la princesa no puede considerarse con ligereza y yo no pretenderé ser la única persona capaz de resolverlo. Por lo tanto, dejo que respondan todos ustedes. ¿Quién salió por la puerta abierta? ¿La dama o el tigre? Bueno, una maravilla de cuento impresionante que justamente si hubiera aquí pasado, piensen en esto, si se abría la puerta y salía el tigre, no hay cuento. Si salía la puerta y salía la dama, tampoco hay cuento. La cuestión es justamente el enigma insoluble que vendría a ser, en este caso, como pasa con la situación que se vive, que se sufre, en algo había sucedido de Dino Bussati, y en el final del cuento de Borges, la situación y el final de Borges, la situación de Bussati, y esto, justamente eso es el sustrato, la segunda historia, la que está por abajo. Y aprender a disfrutar de esas cosas es todo un arte. Pero ¿cómo contestar a la pregunta de Mati Bravo? Cuando dice, lo entiendo, ahora la pregunta es, en el caso de que yo tenga un cuento, ¿por qué las putas comillas que le pusiste al puto cuento, la palabra cuento, no son irónicas? Un cuento es un cuento, no puede tener unas comillas así. Me van a decir que estos tres que estuvimos describiendo recién, no son cuentos. Un cuento de ese estilo, ¿cómo sé si funciona? Ah, sí, Mati, un cuento así, ¿sabes que funciona? En la medida en que si vos optás por una o por otra solución, no va a haber historia. ¿Por qué? Porque va a patear las cosas para adelante. El lector dice, ay, ¿qué pasó cuando se casaron? ¿Qué pasó con ella? ¿Se suicidó? Otra, oh, pobrecito, lo agandó el tigre. ¿Y ahora qué hace ella? ¿Se va a consumir por los celos? ¿También se va a suicidar? ¿Ven que no tiene sentido, carajo? ¿Me explico ahora? Sí, Marce, quedó clarísimo. Un fenómeno. Esto que pasa acá es, ni más ni menos, el prototipo, el no plus ultra, el no va más, la esencia del cuento de final abierto, que muchos, muchos autores consagrados de la Argentina piensan que hay que dejarlo todo para que el lector, en esta época de deconstrucción, para que el lector lo construya y termine él la historia. Vamos a recitarlo juntos. Una cosa es un final abierto y otra, muy distinta, un final inexistente. Para rematar la enseñanza les digo lo siguiente. Yo en una época, uno de los ejercicios que ponía para facilitar la pluma, para que la gente escribiera un poco, era en el taller, hace 20 años ponía, les leía este cuento y yo, bueno, a ver, ¿quién quiere describir por escrito la muerte del pibe cuando aparezca el tigre? Y ahora la otra, ¿quién quiere describir el casamiento del pibe cuando abra la puerta de la dama? Pero al mismo tiempo se les decía, esto es para entrenarse en la escritura. Sean conscientes de que cualquier final, cualquiera de las dos finales que ustedes elijan, ninguna va, o sea, los dos van a ser un misil que destruya el cuento. Y ahí sí que entiendo el cuento con comillas. ¡Ay, moti, moti! Bien, dice Dier, también leí en algún lado que hay cuentos en los que ambas historias conviven simultáneamente, tipo cuento de Catricín, también. Bien, al final las dos historias confluyen o colisionan, claro, es cierto. Dier dice, no lo sé con certeza, que está respondiendo, no sé si funciona. Marcin tiene un programa sobre cómo determinar si hay cuentos o no. Sí, tengo unos cuantos, hay varios métodos, ¿no? Que ahí les dejo a nuestra querida audiencia, en la pantalla final, una lista de reproducción sobre ese asunto. Me imagino que lo has visto, yo también. Lo que creo que pasa es que no hay absoluto, hay historias que caen en zonas grises, claro. Como dije antes, yo todavía tengo dudas con algunos. Bueno, efectivamente, y justamente en ese caer de la zona gris, es lo que convierte al cuento en un cuento. Ahí está la clave de la cuestión. Así que, moraleja, cuando ustedes tengan un final abierto, piensen si en lugar de ser un final abierto, no es un final inexistente. ¿Cómo descubrir eso? Perfecto. Vos tenés dos opciones, tres, cuatro. Cualquiera de las opciones que vos le agregues, ya sea que al final en la estación de Mirán, creo que era, te esperaba una revolución, una pandemia, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, te esperaba Mauricio Macri, o cualquier turno de esos, cualquiera de esos finales, hubiera sido un misil para el cuento. Lo tremendo es que el cuento no termina. Y esa, paradójicamente, eso es su terminación, su final. Con Hemingway pasa algo parecido, y bien que lo trajiste a colación. Hay un cuentazo de Hemingway que lo escribió en un día, que se titula Los Asesinos. En Los Asesinos hay una, están trabajando Nick Carter, creo que era el personaje recurrente de Nick Adams, Nick Adams, es el personaje recurrente de Hemingway, está trabajando en un bar, de esos de mostrador, de comer todos alrededor, y entran dos tipos con todo el aspecto de gángster. Y empiezan a hacerle la cabeza psicológicamente, una tortura psicológica, hasta que los tipos copan el negocio, le preguntan si va a venir el sueco, y le dicen, sí, no sé si viene, puede, yo le venía a esta hora, pero ¿para qué lo quieren? Porque vamos a matarlo, le dicen. Y los tipos dicen, sí, no hables demasiado, son dos. Uno se pasa del otro lado, del lado de los pasaplatos. Bueno, la cuestión es que el sueco no llega. Entonces él va, cuando deja el bar, y va a la pensión en donde vive el sueco, que era un ex boxeador, y va a contarle. Y lo encuentra al boxeador en su habitación del hotelito de pensión, digamos, en donde vive, lo encuentra de cara contra la pared, vestido. O sea, un tipo grandote que casi ni cabe en la cama, vestido con la cara vuelta hacia la pared. Y le viene y le cuenta. Y le dice, mira, ya no tiene sentido, que vengan. En todo caso, yo no pienso moverme ni hacer nada. Pero no vas a hacer nada, no. Dice, ya estoy cansado de huir. Bueno, la cuestión es que cuando termina el cuento, él, digamos, vuelve al bar y le dice, ah, primero lo intercepta el ama de llaves, la dueña de la pensión, pongámosle. Y le dice, hoy le dije esta mañana a ese señor Olsen que es un día maravilloso. ¿Por qué no sale? La mujer no sabe nada. Y mientras tanto hay un elemento tremendo, tremendo, que, miren, les voy a leer ese final también. Este es otro de los cuentos capitales que hay que leer sí o sí, los asesinos. Y pensar que el hijo de puta lo escribió en un día. Miren cómo termina la última página. ¿No puede salir del pueblo? No, dijo Anderson. Se acabó eso de dar vueltas de una parte a otra. Miró la pared. No hay nada que hacer ahora, dijo. ¿Podrías arreglarlo de alguna forma? No, me metí donde no debía. Hablaba con la misma voz monótona. No hay nada que hacer. Puede que más tarde me decida salir. Bueno, me vuelvo a casa de George. Acá es un error de traducción. Lo de George, que es el bar. Hasta luego, dijo él, Ol, sin mirar a Nick. Gracias por haber venido. Nick salió. Al cerrar la puerta, vio a Anderson vestido, tirado en la cama y mirando hacia la pared. Ha estado en su cuarto todo el día, dijo la mujer que lo esperaba abajo. Supongo que no se siente bien. Le dije, señora Anderson, debía salir a pasear en un día tan hermoso como este, pero no tenía ganas. No quiere salir, le contesta a Nick. Lamento que no se sienta bien, dijo la mujer. Es un hombre muy bueno. Fue boxeador, ¿sabe usted? Sí. A no ser por la cara, nadie se daría cuenta, dijo ella. Estaban hablando dentro con la puerta de la calle abierta. Están educados. Bueno, buenas noches, señora Giles, dijo Nick. Yo no soy la señora Giles, replicó la mujer. Ella es la dueña. Yo solo soy la encargada. Soy la señora Abel. Bueno, buenas noches, señora Abel. Buenas noches, contestó ella. Fíjense la banalidad, todavía falta un poquito, ¿no? Pero la banalidad de la situación, esto es muy tarantiniano, o mejor dicho, tarantino, es muy gemingüeyano. Viste cuando uno los equívoco. Pero usted es la señora Giles. No, no, soy la señora Abel. Y aparte otro detalle subliminal, inadvertido, que lo voy a resaltar ahora. Dice, a no ser por la cara, nadie se daría cuenta, dijo ella. Estaban hablando dentro con la puerta de la calle abierta. ¿Quién de ustedes no pensó que en cualquier momento entran los asesinos y lo cagan a tiros al tipo? Si no lo pensó porque estaba distraído o jugando a la canasta mientras doy la clase, ¿no? Bueno, el tipo se va, Nick caminó por la calle oscura hasta la esquina iluminada por el farol y luego por el centro de la calzada hasta llegar al restaurante Henry. George estaba detrás del mostrador. ¿Has visto a Oll? Sí, dijo Nick. Está en su cuarto y no quiere salir. El cocinero abrió la puerta de la cocina desde donde había oído la voz de Nick. No quiero ni oírlo, dijo, y cerró la puerta. ¿Se lo has dicho? Sí, se lo he dicho. Pero él sabe lo que ocurre. ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Lo matarán? Supongo que sí. Debo haber tenido algo en Chicago. Me imagino, dijo Nick. Qué lástima. Es horrible. Callaron. George tomó un trapo y limpió el mostrador. ¿Qué habrá hecho? Habrá traicionado a alguien. Ellos matan por eso. Me voy a ir de este pueblo, declaró Nick. Sí, harás bien. No puedo soportar la idea de verlo en su cuarto esperando y sabiendo lo que le va a pasar. Es demasiado horrible. Bueno, dijo George, mejor es no pensar en eso. Y así termina este otro cuentazo increíble, en donde uno se queda completamente en bolas. Pero justamente la gracia está en que no se dice qué es lo que pasa, por qué lo van a matar. Y tampoco se muestra si lo matan o no. Ven cómo acá lo que tenemos no es un final inexistente. Tenemos un final abierto. Porque si ustedes se enteran, ah sí, lo mataron por una mina, viste. Se habían camado con la mina del jefe de la banda. O se había dejado vencer en una pelea de box, como pasa en el caso de Pulp Fiction. Es similar al final de New Country. Claro, también exactamente Germán, es eso. Es una cosa que queda, el mal queda abierto y disperso por el mundo. Esa es la situación. En Otello de Verdi, en la gran ópera de Verdi, Otello, Otello descubre la verdad. Después de haberlo asesinado a Desdemona, descubre la verdad. Y lo increpa a Yago para que se disculpe. Que él fue el que armó toda la tramoya para hacerle creer a Otello que la mujer de Desdemona le era infiel. Entonces se va, se escapa. La voz del barito no se pierde en la lejanía. Y ahí Otello se suicida. Y la gran idea jespiriana que recogió Boito, el libretista de Verdi, es que desaparece, digamos, el mal. No señor. El mal entra en bambalina, se va por el telón y queda disperso por el mundo. En la versión de la película que hizo Franco Zeffirelli, para mí el Tano, que es un genio, la cagó en forma. ¿Por qué? Porque Plácido Domingo agarra una lanza y se la revolea a Justino Díaz, que es el barístono que hace de Yago, y lo atraviesa, lo encerta como el respeto corrido. Y ahí el tipo queda totalmente traspasado por la lanza. Y el mal se quedó ahí muerto. Yo no sé qué estaba pensando Zeffirelli ahí. Tendría que haber hecho respetado lo que hizo Boito, que el mal desapareció y listo. Si esa era, aparte era la idea simbólica. Eh, Marce, pero para la platea tenía que haber terminado. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Entonces una cosa la platea y otra cosa es el, como diría Humberto Eco, el furidor clase A que disfruta justamente, en donde no le muestren todo empaquetadito, todo terminadito por los cuatro costados. Yo soy partidario, ustedes me han leído, soy partidario de los cuentos que terminan, pim, pam, pum, listo, se terminó. Pero también, también soy partidario del cuento abierto, no del cuento de final inexistente. El cuento de final abierto. La zona gris que se disfruta tal cual ustedes lo dicen acá. ¿Alguna pregunta les ha quedado? ¿Recuerdan algún final que haya quedado así, en donde dice la puta que lo parió? Me dejó, me dejó totalmente en bola. Pero, qué bárbaro, qué maravilla, qué finalazo. Seguramente que habrán leído más de uno así. Varios cuentos de Hemingway son así, ya que lo trajeron acá a colación. Ya tienen su conferencia final abierto o final inexistente. El que quiera aplaudir aplaude, y el que no, se va a la puta madre que lo parió. Se terminó. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual que eso. Claro, claro, mirá Octavio qué buen ejemplo que trae. Claro, igual que el final de los vampiros. Cuando la gran paradoja, la gran paradoja, resulta que ellos que habían pretendido vencer a los vampiros, justamente se llevaron la enfermedad a toda Europa, cuando huyen del castillo. Exactamente, tal cual. Ahí tenés un excelente ejemplo de final abierto, con todo un montonazo de posibilidades, habidas y por haber. Está bárbaro, muy bueno Octavio ese ejemplo. Increíble. Bueno, querida audiencia, llevo el momento de despedirnos. No ustedes, muchachos, se quedan acá, que tenemos todavía prácticamente más de media clase, para seguir trabajando en los cuentos de cada cual. Pero de vez en cuando conviene revisar la teoría, porque la lectura, la escritura es un arte, pero la lectura también es un arte. Muchas gracias por su mano de atención, compartanla y queden, disfruten de los cuentos de final abierto, no de los cuentos de los farsantes, que quieren hacernos creer que escribieron un cuento, cuando en realidad no sabían cómo terminarlo. Les mando un gran abrazo, desde esta trinchera que es el taller de corte y corrupción. Hasta pronto.